Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video que me han pedido durante mucho mucho tiempo y yo también se los había prometido hace uff un montón de tiempo. Y como pudieron ver en el título del video ya saben de qué se trata así que si les interesa saber cuáles son los trucos que yo utilizo y los que investigué y averigüé, las invito a que sigan viendo el video. Bueno, como pudieron ver en el título ya saben de qué se trata esto y básicamente es para ocultar las patas de camello. El primero de esos trucos yo creo que todos ustedes lo saben y es utilizar alguna toallita higiénica o un protector diario porque los protectores diarios son mucho más chiquitos y la verdad es que a mí ese truco no me funciona porque cuando yo tengo este tipo de problemas generalmente es con pantalones o calzas que se me meten mucho en esa parte de ahí como que se, no sé, son pantalones violadores. No es que se me marque fácilmente sino que es con cierto tipo de pantalones. Hay personas que se les marca con todo y obviamente ahí ya la idea es como buscar una solución más definitiva pero en mi caso me pasa solamente con muy pocas prendas y entonces a mí no me sirven las toallitas ni nada de eso porque la toallita está aquí, el pantalón está aquí y el pantalón igual hace que la toallita se doble y termina viéndose como si fuera lo mismo. Así que a mí personalmente no me funciona pero sé que a muchas niñas les funciona súper bien. El siguiente truco y que de verdad a mí sí me funciona y es el que yo más utilizo personalmente es utilizar calzas debajo de esos pantalones. Me refiero a calzas largas o bueno, las calzas que ustedes quieran. Creo que afuera a esas, a las calzas les dicen leggings pero que son elasticadas así como unas patas también le dicen pero bueno, yo les digo calzas. Pueden ser cortitas tipo short o también largas. Yo las tipo short no me gustan mucho porque se marca la parte de la costura cuando uno se pone un pantalón encima entonces se nota que uno anda con algo debajo. En cambio si uno utiliza calzas completas hasta abajo no se marca nada y se ve súper bien y al menos a mí esa es la técnica que más me funciona. Pero yo entiendo que a niñas que no les guste esto porque se pueden acalorar muy fácilmente. Para los días de calor no es la mejor opción y obviamente es súper incómodo estar súper abrigada en verano. Digo súper súper a cada rato. Así que para las que no les guste esa opción aunque sea mi favorita les tengo una tercera opción que yo de verdad traté de investigar lo mejor que pude y creo que fue como la única que encontré que valiera la pena. Y bueno, si ustedes saben alguna más por favor me la dejan abajo en los comentarios. Esta tercera técnica consiste en cortar un pedacito de cartón. Pueden utilizar cartón forrado como este. Como este así, de este tipo. O también pueden reutilizar sus cuadernos viejos que tengan como estos así y quitarle las tapas. La idea de esto es cortarlo de una forma que a ustedes les quede cómoda. No todas tenemos la misma medida, así que yo les voy a poner una idea de cómo se hace pero no necesariamente les voy a dar unas medidas porque todas somos diferentes y obviamente lo que le queda a una no le va a quedar a otra. Bueno, la idea es cortar este pedacito de cartón de una forma específica y luego forrarlo con alguna tela. Bueno chicas, yo voy a tratar de explicarles en términos simples. Ya tengo un pedazo de cartón forrado y obviamente vamos a dibujar por el lado de acá. En el video también, no sé si más adelante o ya les dije que pueden utilizar este material que está acá que es muy flexible pero a la vez también va a ser más durable. Esto no lo voy a cortar porque de verdad lo utilizo pero cuando lo vi me pareció que era perfecto para hacer algo como esto. Entonces, aquí tengo una toalla higiénica y este es un protector diario que claramente es más pequeño. Y yo me guié la primera vez para hacerlo con un protector diario. Y queda bastante grande porque el protector es más ancho y tiene una forma así. Es un poquito más ancho. Ustedes saben que el protector en la parte de atrás es exactamente del mismo tamaño. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacerlo más pequeño en la parte de atrás porque nosotros solamente necesitamos que en la parte de adelante tenga una forma que cubra, ¿no es cierto?, esa pata de camello que se marca. Entonces esta parte de acá la vamos a hacer un poco más pequeña porque si la hacen igual de larga les va a molestar. Como el tamaño de mi mano. Una vez que lo corté fue tomando una forma bastante más delgada y más pequeña. Lo que yo hice cuando lo corté es que lo iba probando y como ven era mucho más grande. Y yo lo fui recortando aquí alrededor hasta que me quedó cómodo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Deben ir cortando los bordes hasta que a ustedes les quede cómodo. Y para eso deben írselo probando hasta lograr el tamaño que a ustedes más les acomoda. Una vez que consiguen el tamaño que quieren, que va a ser en mi caso este, toman el pedazo de tela. Bueno, la idea es cortarlo y marcar por un centímetro hacia afuera porque si ustedes lo marcan pegadito, pegadito, cuando ustedes después vayan a coser los bordes la funda va a quedar más pequeña que esto y esto no va a entrar. Entonces por eso les digo que un centímetro más para que puedan coser justo en el borde. Van a cortar dos pedacitos de tela con esa misma forma. Y esa tela que cortaron van a ser dos pedacitos de tela que van a tener la misma forma. Y los cosí en los bordes, pero dejé esta parte de acá abierta. ¿Por qué? Para poder meter esto. Entonces una vez que ustedes lo cosieron, lo van a dar vuelta así. Una vez que ya lo dieron vuelta, pueden insertar el molde dentro de la tela que hicieron. Y queda así. Como también les dije, pueden hacer la plantilla de este material. Y así esto lo van a poder ir lavando y van a poder volver a usar la misma plantilla. Como ustedes saben, esa zona es bastante húmeda. Entonces obviamente esto al ser cartón se puede echar a perder fácilmente. Es por eso que algo como esto sería una solución bastante buena. Otra opción también para las chicas que utilizan. Porque ustedes van a decir, bueno, pero si yo utilizo estos protectores diarios es porque no voy a necesitar esto. A mí no me funciona el protector diario porque los protectores diarios son pequeñitos, delgaditos. Y generalmente cuando se me marca es porque los pantalones son de verdad muy violadores. Y hasta la toalla se dobla y se ve exactamente de la misma manera y parece pata de camello igual. Lo pueden poner debajo. O pueden poner este, que este sería de plástico. Se hace una plantilla de plástico. Esa plantilla la pueden poner directamente debajo del protector diario. O sea, la plantilla de plástico la pueden poner sobre su ropa interior. Y luego el protector diario encima que va a ir afirmando la plantilla. No van a necesitar una funda como esta. La idea es que ustedes pongan la plantilla siempre sobre su ropa interior. Y no fuera de la ropa interior. Porque si ustedes la ponen fuera de la ropa interior. Igual se arriesgan a que se marquen los bordes. Yo de verdad les recomiendo realizarlo con este tipo de material. Yo este no lo corté porque ustedes saben que lo utilizo. Bueno chicas y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho y que les haya sido útil. Mil disculpas por no poder despedirme dando la cara. Pero se me perdió el clip. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!